Puta YouTube Poop Hispano No, no, la leche se ha terminado Si tuviera una caca, tendría siempre llena esta botella No creo que esa sea la solución, Doki Generalmente, la leche recorre un largo camino para llegar hasta tu... VINAS MESAS Si tú llenas este vaso, ¿no puedo tomarlo? Tú no, pero yo sí, no es... Déjame enseñarte ¿Ves? Aquí nos extrae la leche La leche y otra vez Qué más pacientes están aquí La leche que sonica se calienta What the fu- Además, se hacen los helados, los quesos, el yoghurt, los quesos, el yoghurt, los quesos, el yoghurt, los quesos, el yoghurt, los quesos, los quesos, el yoghurt, los quesos, los quesos, el yoghurt ¡Muy rica! ¡Aquí reú! Si la leche se obtiene de la vaca, ¿de dónde se obtiene la vaca? Las frutas se obtienen de la... ¡Mierda! ¡Sí, Doki! Ven, vamos a conocerlas. Mira, las naranjas crecen en un árbol llamado... ¡Puto! ¿Y de este árbol tan raro qué se obtiene? De los plataneros se recopla... ¡Manzanas! ¿Y a ti qué árbol puede sostenerte? Las sandías somos... ¡Tan amizadas! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ¡Y por dentro! ¿Entonces comiendo espiñas, voy a tener más energía... TAN 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 ¡Ryyyy! ¡Rfff! ¡Dhah! ¡Dhah! TAN TAN ¡TAN! ¡TAN TAN! ¡TAN! 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 ¡TAN!